Y cientos de niños del colegio Emaús quedarían desescolarizados luego de que, según sus padres de familia, en el colegio les negaran el cupo. En el barrio Guadalupe, en la comuna de Manrique, los niños beneficiarios por colegios de cobertura no podrían seguir estudiando, al menos hasta nueva orden. Por orden de Secretaría de Educación, que es arbitraria, les regalan el cupo a los alumnos, no hay capacidad, en el colegio hay capacidad, pero lo que no hay es cobertura. Entonces, estamos a la espera de que Secretaría de Educación nos dé respuesta, porque como comunidad educativa nos preocupa la estadía de los alumnos en el colegio, no pueden desescolarizar al alumnado así como así. Lo preocupante es que ni los niños ni los padres saben qué ocurre y nadie les da respuesta. El colegio como tal, la respuesta queda, es que se sale de las manos, porque la orden viene directamente de Secretaría de Educación. Lo que queremos nosotros como comunidad educativa es que nos den explicación, tanto Secretaría de Educación como Gobierno. Lo que piden es que puedan retornar a sus aulas a ejercer lo que por derecho les corresponde, el estudio.